¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y está descompuesto A mí me dicen loco Loco me dicen Hay unos Que se enojan por cualquier cosa Y a los otros no les gusta el cemento Y no les digo de los demás porque vi el futuro Y sé que ya los van a conocer Pero si yo estoy loco Este chabón está en cualquiera O no Batman No me molesta vivir en las alcantarillas Ni el olor, ni la humedad Ni las ratas que viven ahí No me molesta estar alejado de la sociedad Y pasar de vez en cuando En callejones oscuros Para nada Lo único que me molesta Son estas garras Porque no puedo usar el teclado Interesante Necesitamos Cambiar esas cortinas Por unos Cortinados Turquesa Tal vez un poco más Bordeaux Y ¿Qué les parece agregar unos muebles Barrocos? Estoy pensando barrocos Estamos todos pensando en barrocos Necesitamos alfombras Y unos cuadros en las paredes Chicos, un poco de vida ¿Qué les parece? Señor, esta es una concesionaria Tenemos autos Hay un Fiat 600 No hables, no hables Nunca más Por favor Muchos dicen que Sangre Life Es un esquema piramidal Pero nosotros decimos Que es mucho más que eso Funciona así Vos hoy te sumás Y después tratás de sumar A cinco personas más Y que esas cinco personas más Se sumen a esas cinco personas tuyas Entonces cada uno Le da sangre al siguiente Y eventualmente Vos tenés un montón de sangre Vas a poder hacer lo que quieras Vas a poder hacer magia De todo tipo Con nosotros El clan Tremere Y Sangre Life ¿Qué tal? Yo soy Augusto Flaxon Jackson Macarister III Y tal vez me conozcan como el CEO De Laboratorios Oscuros Hoy vengo a hablarles con pena Hoy vengo a hablarles con pena A mi corazón Debido a los rumores extraños Sobre los experimentos fallidos Que tuvimos Tengo que admitir Que me duele mucho Ya que Muy poca gente habla De los experimentos exitosos Que tuvimos Tres de nuestros sujetos de prueba Dos de nuestros experimentos de prueba Sobrevivieron Y están viviendo Plenamente Ahora Procesan comida Con menos órganos que antes Dejando espacio Para órganos nuevos Que nosotros vamos a desarrollar Y vas a poder conseguir Laboratorios Oscuros Cuidamos a tus seres queridos Quieras o no 25 años trabajando 25 años En negro Tratando de ganarme las días Con lo que hice Vas a la CES Y nadie te acepta Vas a los sindicatos Y no están en ningún lado Después Resulta que Existen los vampiros Te transforman Y tampoco te mezclan Desde que tengo memoria Que me gustan los vampiros Todas las historias Incluso Esas que están todos pesadas Todas Hay algo En ese monstruo Que me atraía Y leí un montón Sobre eso Se imaginarán Mi sorpresa Cuando me enteré Que existen Y los empecé a buscar Fue peligroso Me asusté muchas veces Pero finalmente Me hice amigo de uno Y Mi objetivo Siempre fue Que me transforme Entonces He trabajado Durante todo el día Como cocinero Y a la noche Iba y lo ayudaba En sus cosas En un punto Me empezó a ofrecer Esto de transformarme Y yo ya estaba Sí Sí Voy a tener Un castillo Transformarme en murciélagos Dominar a la gente Y todo marchaba Y todo iba Excelente mi plan Era correcto Hasta que Me transformó Y era todo Un poco más complejo De lo que yo pensaba Resulta que hay clanes Hay una estructura social Y el vampiro Que me transformó No era ni la mitad De poderoso De lo que yo esperaba Así que ahora Trabajo todo el día Como cocinero Y de noche Como sangre débil También Porque lo único que puedo hacer Es revolver mi olla Con mi alquimia Y nada más León Me ido En la mesa uno ¿Cómo que no tenés más? ¿Te pensás que todo es gratis? Uy Fueron increíbles Esas introducciones Esperemos que haya más ciclos como estos Nos vemos En el próximo video